Si me dejo acabarte, voy a romparte el alma He estado pensando en que tú no eres pa' mi Yo veo rojo sangre y tú rojo carmín He estado pensando en que tú no eres pa' mi Yo estoy tan muerto y tú tan loca por mi He estado pensando en que tú no eres pa' mi Yo veo rojo sangre y tú rojo carmín He estado pensando en que tú no eres pa' mi Yo estoy tan muerto y tú tan loca por mi Soy yo tu vampiro, quiero un castillo Tengo pa' leer mucho brillo Cuando estoy contigo te clavo los colmillos Tú y yo hacemos sangre juntos otra vez Tú y yo vamos a vivir para siempre No necesito un ataúd, tengo droga en el bolsillo Te trato mal pero con cariño No necesito un ataúd, tengo droga en el bolsillo Te trato mal pero con cariño Miramos algo rápido antes que salga el sol Tú y yo juntos llamamos demasiada la atención He estado pensando en que tú no eres pa' mi Yo veo rojo sangre y tú rojo carmín He estado pensando en que tú no eres pa' mi Yo estoy tan muerto y tú tan loca por mi He estado pensando en que tú no eres pa' mi Yo veo rojo sangre y tú rojo carmín He estado pensando en que tú no eres pa' mi Yo estoy tan muerto y tú tan loca por mi Rejo carmín, rejo carmín He estado pensando en que tú no eres pa' mi Lo mejor soy demasiado calle, demasiado G Pero me gusta tu sangre cuando me la bebé Me dijo que no lo entiendes baby, yo sé que es así Todavía un bebé, de bebé He tenido que matar a otro pa' poder vivir Tupo de la muerte del cuello cuando suena el beat Y un papiro por el día me gusta dormir Esta mierda que me propone demasiado enfante Yo estás tarde eh eh Yo voy a chupar tu sangre, tú voy a chuparte eh He estado pensando en que tú no eres pa' mi Yo veo rojo sangre y tú rojo carmín He estado pensando en que tú no eres pa' mí Yo estoy tan muerto y tú tan loca por mí He estado pensando en que tú no eres pa' mí Yo veo rojo sangre y tú rojo carmín He estado pensando en que tú no eres pa' mí Yo estoy tan muerto y tú tan loca por mí He estado pensando en que tú no eres pa' mí